Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Diomedes Antonio Olivo Maldonado, mejor conocido como Guayubín Olivo, nació el 22 de enero de 1919 en Guayubín, Montecristi, República Dominicana. Hijo de Emilio Olivo y Juana Maldonado, nunca asistió a la escuela, siendo su única educación la recibida de sus padres. Fue un lanzador dominicano, que jugó en las grandes ligas de béisbol, y es considerado como el primer gran lanzador, que tuvo el béisbol profesional nacional. Comenzó a jugar béisbol a temprana edad, siendo su primer equipo, los arroceros de Guayubín, donde jugó primera base. Luego jugó con el equipo de Villa Vásquez. En 1944 sale por primera vez a jugar a Puerto Rico, con un equipo de los Brugá. Guayubín Olivo era parte del seleccionado nacional de béisbol y recibió la medalla de plata, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946, los cuales se celebraron en Barranquilla, Colombia. En el 1947, salta al profesionalismo ya como lanzador, con el equipo de Aguadilla en Puerto Rico. Luego jugó con el ISEI del 1951 al 1954, y simultáneamente en Puerto Rico. Del 1955 al 1959 jugó como lanzador, con los Diablos Rojos de la Liga Mexicana. Hizo su debut el 5 de septiembre de 1960, a los 41 años de edad. Olivo fue el beisbolista que inició con más edad en las grandes ligas de béisbol, después de Satchel Paigue. En la temporada de 1961 del béisbol invernal dominicano, Guayubín Olivo estableció el récord de 160 ponches, en tan solo 142 entradas lanzadas. En 1963, formó parte de los Cardenales de San Luis, pero solamente participó en una temporada. En el béisbol dominicano, Guayubín Olivo logró un récord de 86 victorias y 46 derrotas. Su carrera con los Tigres del ISEI lo convirtió, en una de las leyendas del béisbol profesional nacional y fue bautizado como, la Montaña Noroestana. En 1973, fue honorado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Falleció el 15 de febrero de 1977 en Santo Domingo, de un ataque al corazón, a los 58 años de edad. Una calle en el sector de Vista Hermosa lleva su nombre. Gracias por ver mis videos, compartan, denle like y sigan. El Brownie Fausto Gracias por ver el video.